Voy a intentar quedar con Ana Fernández para tomar un café, algo tranquilito, o mejor un plan que esté a la altura. Qué mala soy, voy a llamar. ¿Qué tal, guapa? ¿Qué haces? Muy bien, aquí de día libre. Me apetece que quedemos a tomar un café, que hace mucho que no nos vemos. Bueno, si acabo de comer, venga, me paso. Quedamos en media hora aquí, en la cafetería, ¿vale? Vale. Ay, qué tonta. Voy a ver, a ver qué risas. ¿Qué pasa? Vamos a tomar un café contigo. Vale, pero no de mares luego, ni nada. ¿Qué? Es que eso es lo que pasa, que a mí no me gusta café. Yo soy de cosas más fuertes. A ver si te lo quieres dar en tu vacina, ¿no? Sí, tú también. Mira, me traigo aquí una furgoneta y he dicho que nos vamos de viaje. Pero adorna la plaza. Sorpresa. Tú, te fías de mí. Venga, vale, que te fías de mí. Venga, va. Fíjate, venga, vamos, vamos. La verdad hace risas luego. Vámonos. Ponte el futuro. Protege tu vida. Tu seguridad es muy importante. Ponle freno. Eso. ¿Qué es esto? ¿Qué me vas a poner? A que estés más guapa aún. Porque yo quiero que esto sea sorpresa, sorpresa. A ver, que en el programa ya abusé de ti con tu móvil. Sí. Hoy no va a ser menos. Dame tu bolso. Te ríes, barra. Te estoy enseñando a todo el mundo tu DNI. Bueno. Venga, pues nada. Oye, tenía yo hoy un billete de 20 euros. Pero no lo voy a contar. Oye, ¿qué pasa? Lo estás viendo. No estoy viendo, te lo juro, parece un melista. A ver, ¿qué tienes miedo tú? Lo que me dice mucho vértigo. Hay vértigo. Tú tienes muchos poderes en los protegidos. Si tuvieras otro poder, ¿qué poder te gustaría tener? Hay que transportarme. No me gusta viajar. Y a mí volar. Cago en fin. ¿Estamos llegando? ¿Quieres ver dónde estamos? No lo sé. Venga, asúdame un ojo solo, uno. Venga. Tienes que asomarte para allá, para la izquierda. ¿Pero esto qué es? Estamos en Castellamancha. Por lo menos. En un momento dado, ¿no? Venga, sal, sal. ¡Sorpresa! ¿Esto qué es? ¿Te gusta? Ay, Dios mío. ¡Parapente! Ay, parapente. ¿Pregúntanos? No, yo no voy a casa. No, no, no. No quiero. No. Vamos. Oye, has dicho que te piabas de mí. No te preocupes que ahora hemos quedado con Tarsi, el instructor de parapente. ¡Tarsi! Hola. Ven, ven. ¿Qué tal? ¿Queréis volar, no? Sí, cuéntanos. Bueno, pues mira, aquí tenemos un parapente de mi plaza para dos personas. Aquí va el piloto y aquí va el copiloto. Es una voláis conmigo y la otra voláis con José, que está allí, que tiene ahí otro parapente para volar. ¿Lo está preparando ya, no? Vale, que ya lo está preparando también. ¿Entonces no puedo fiar de ti? Sí, sí, fíjate de mí, claro. Ya, eso te doy a todos y mira dónde están. ¡Ana! ¡Tengo miedo! Venga, que ya no hay más atrás, ¿eh? ¡Ah! No. He quedado en mi casa. ¡Cris! ¡Ay, por Dios! ¡No quiero! ¡Ay, Dios mío, que no quiero, que no quiero, que no quiero! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, que no me gusta! ¡Ay, sí, 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 me gusta! ¡Ahí la tenemos, Cris! ¡Cris! ¡Oh! ¡Cris! No es un ello, ¿no? Me están haciendo estos giros bruscos. Voy a intentar acojonarme. ¿No? Bien, bien, bien. Hostia, la salida es... ¡Hola! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué miedo! No encontraremos jamás a Cris. ¡Iki! ¡Cris! ¡Ay, grifoña! ¡Ay, grifoña! ¡Ay, grifoña! ¡Ay, grifoña! ¡Uy, la madre que te parió! ¡Oh, oh, oh! Yo he sobrevivido. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, abajo! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Corte de pie, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que no se corren! ¡Ay, grifoña! ¡Estamos aterrizados! ¡Estamos en tierra! En Vietnam. Este es el Vescom. Acabamos de llegar. Ha sido un reto complicado, pero está muy bien. Cris ha llorado. Pero he llorado... porque... del aire. Del aire. ¡Uf! No me has hecho caso. Yo le he gritado. Y yo, ¡creí, creí! Es que no se nos escuchaba bien. Estamos hechos en las machatas, ¿no? ¿Tú, tú? ¿Después de esto ya? Ya, el siguiente ya se ha entre caído. Vamos un poquito con calma las cosas. El siguiente reto va a ser un... ¡Hoy hago una tarta! Bueno, reto superado. Superado. Somos un... Somos un...